Noah era un gran chico, el típico adolescente. Jugaba videojuegos y fútbol. No teníamos ni idea que era el fentanilo. Mi hijo tomó una decisión impulsiva. Tomó una pastilla y resultó ser puro fentanilo. No se necesita mucho. Algo tan pequeño como un pedacito de dulce puede acabar con tu vida. Piénsalo bien, porque una pastilla sí mata. Visita unapastillamatatx.com, patrocinado por la HHSC. ¡Gracias!